Hace dos décadas los empresarios del Banano entendieron que si sus trabajadores están bien, aumentan la productividad. Entonces desataron estrategias como la constitución de fundaciones sociales como Banacol en noviembre de 1987. De eso se habló el año anterior en la reunión de una asociación internacional de desarrollo integral conocida como Acorbat, donde se dijo que la responsabilidad social no es un asunto de filantropía sino de producción. La responsabilidad social no puede ser una moda, tiene que realmente ser un trabajo de todo el sector privado, no solo el Estado. Recreación, educación, salud y vivienda son las bases de actuación de Corbanacol en un cuarto de siglo. Se podría mencionar, por ejemplo, que ha construido 60 parques y placas deportivas y 3.549 casas en Urabá y el departamento de Magdalena. 1.500 familias han sido impactadas por esos programas. Se logra con alianzas y hoy es lo que está de moda, las alianzas público-privadas. Por cada caja de banano y plátano que sale de Urabá hacia el mercado internacional, la fundación Corbanacol recibe 75 centavos de dólar que son el 35% de su presupuesto. El resto llega de cooperantes. Ese dinero más el invertido en las fincas y en mejores prácticas han aumentado la productividad en 15%, o sea, responsabilidad social que se le devuelve a la empresa.